Integrantes del Movimiento Unificador Democrático Sindical señalaron una serie de irregularidades al interior del Sindicato de Burócratas de la Entidad ante el próximo relevo sindical. Constantino de Jesús Valeriano, representante del movimiento, destacó que no se están respetando los estatutos del año 2000, en donde se acordó que se debe elegir a una comisión electoral para que ésta emita la convocatoria que regirá a las planillas que participarán en la elección interna y con ello elegir al nuevo comité sindical. Sin embargo, a la fecha, Juan Rosas, actual dirigente, pretende imponer a los integrantes de la comisión electoral para posteriormente imponer a su candidato y a la planilla blanca que encabeza Medardo Ventura Sosa, puntualizó. Ahora resulta que el señor ya desconoce eso, quiere participar, ¿por qué? Porque él se quiere perpetuarse, o sea, cuando está asesorado por Reveriano Chagoya, por Héctor Caballero Julián, por René Hernández Reyes, por Carmela Juárez, entonces ellos ya le metieron la idea de que él puede continuar y que lo lleva hasta el último momento que se haga de muertito, ¿no? Pues al secretario general, Juan Rafael Rosas Herrera. Asimismo, exigió que se aclare en qué se invirtieron los casi 5 millones de pesos que en teoría fueron utilizados en la ampliación del edificio sindical. De no respetar los acuerdos del año 2000, señaló que tomarán acciones radicales, pues por los tiempos no podrán hacer campaña para la elección que está programada para el 5 de diciembre del presente. Por supuesto, nosotros sí queremos una asamblea general, pero para rendición de cuentas, porque necesitamos, vamos a tener, exigir la auditoría de nuestras cotas sindicales, qué ha hecho, qué han dejado. Inclusive tiene una, construyeron este año el tercer piso del sindicato donde está justificando 5 millones de pesos. Entonces necesitamos nosotros que nos informen por qué no ha salido la convocatoria. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.